La serie, Diego Boneta, se tomó unas merecidas vacaciones después de varias semanas de entregarse a tan agotador personaje. Sin embargo, una fotografía que publicó en sus redes sociales podría revelar cuál será su nuevo personaje en la pantalla grande. A través de cuenta de Instagram, hemos sido testigo de sus bien merecidas vacaciones y de sus momentos de ocio. No obstante, una historia nos ha puesto a pensar en que podría encarnar a Terminator 6, junto al famoso Arnold Schwarzenegger, quien por cierto rechazó un cameo en una nueva versión de la famosa cinta de los 80, Depredador. En la imagen, que compartió, se le puede ver usando un filtro con el característico ojo de robot que delata que Terminator es un robot, y con un mensaje alusivo a la cinta. Budapest, aquí volvemos a Terminator, Baby, escribió el actor de 27 años. Aunque aún no hay nada confirmado, esta imagen tiene dos interpretaciones, la más simple es que como le dice el mensaje, ya regresó a trabajar para concluir las grabaciones de la cinta. La otra, y lo que significaría un gran salto en su carrera es que efectivamente, encarnía al personaje principal en esta nueva versión de la historia. Más noticias en MSN, Diego Boneta y la hija de Luis Miguel fueron novios.